Iniciamos con una hora de información veraz y objetiva, esto es Acción 10 Edición Estelar. Les saludamos con mucho gusto Mario Medrano, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. ¿Qué tal muchachos? Muy buenas noches. Buenas noches Maribel, Mario, amigos y amigas televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. Tres personas resultaron heridas en el fuerte choque entre un taxi y una camioneta a la que le invadió carril. Esto ocurrió en el sector del puente de Villa San Jacinto, entrada a Guaspansur. Los detalles con Marjorie Harquin. Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes del puente Villa San Jacinto, una cuadra arriba. Según versiones, el conductor del taxi, identificado como Marlon Vázquez, circulaba en la calle Marginal con dirección oeste y pretendía realizar un giro a la derecha. Mientras que la camioneta conducida por Elizabeth Navarrete de este a oeste, al llegar a la intersección se produjo el encontronazo, dejando como resultado a Rosa Díaz, de 33 años, quien viajaba como copiloto, y que resultó con desprendimiento del cuero cabelludo y Kevin Rivera, de 22 años, con golpes y fracturas. Supuestamente fue de prudencia del taxi, porque el taxi iba pasando y la camioneta lo pasó llevando y lo dio vuelta. ¿Tiene una preferencia la camioneta ahí? Sí. Pero supuestamente ahí le prendió de manera a la muchacha. ¿Con qué velocidad más o menos calculación es la camioneta? No sé, con unos 30 kilómetros o menos, pero venía a toda velocidad, sí. Porque se dio el pergazo duro. ¿Y venía en el taxi? Sí, venía en el taxi. ¿De qué fue? No. ¿Iba por acá? No, ella iba para el oriental. Sí. Tres unidades de los bomberos y una ambulancia de la central asistieron a los presionados. Lleva una abertura a nivel craniano, un trauma cranial moderado a la alemana y carabuense. Lleva una posible fractura a nivel del tibis peronés, lado derecho, vamos 7-2 al hospital alemana y carabuense, ambos pacientes. El taxi quedó reducido a chatarra producto del brutal encontronazo. Agentes policiales de la estación 6 realizan el croquis del accidente para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin. Exoficial de la policía muere al estrellarse con su motocicleta en la parte trasera de un camión que por problemas mecánicos estaba estacionado frente a Laboratorios Ramos en carretera norte. Ronald Rodríguez Solís con los detalles. Un ex policía motociclista identificado como Carlos Alberto Fonseca Borges de 31 años murió la noche de este jueves al estrellarse en la parte trasera de un camión volquete cargado de arena que estaba estacionado frente a Laboratorios Ramos en carretera norte. El hombre llevaba su casco como brazalete en uno de sus brazos. Ese camión no tenía menos ni 10 minutos, estaba parqueado ahí y cuando oí el golpe ahí, en un macito salí yo y ya estaba pues estrellado el más ahí el de la moto. Aparentemente venía a alta velocidad el de la moto. Sí, 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 venía de exceso de velocidad ese man. Él está bien estacionado con las luces de emergencia puestas. El que ayer era muy alta velocidad era el muchacho de la moto, el cual no pudo que iba al volquete. Cuando sentimos una bajó el bombazo ahí para atrás y ahí quedó exceso el muchacho. Estaba bien parqueado entonces. Él está bien, hacía como estaba. Como usted lo ve ahorita, así estaba él. El conductor del camión volquete, William Murillo, de 27 años, dijo que el vehículo lo tenía estacionado y con luces de parqueo porque había presentado falla mecánicas cuando de repente sintió el impacto. El camión se descompuso, yo lo parqué ahí y encendí la luz de parqueo y me metí a regresar el camión. Cuando de repente escuché el impacto del muchacho, el casco lo traía en la mano porque estaba bajo el camión. Y solo escuché que pegó ahí, eso fue todo. El ahora oxiso portaba en su cartera un carnet que lo acreditaba como policía y de acuerdo a su cédula de identidad, era habitante del reparto Álvaro González, del Centro de Salud Nuevo, dos cuadras al este, media cuadra al norte, en el distrito 4 de Managua. Su cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia. Con cámara de José Benito Suazo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Nos vamos a la Gran Sultana donde sorprenden a tres sujetos robando el interior de una casa en el barrio San Alejandro, en la ciudad de Granada. A pesar del nutrido grupo de mujeres armadas con garrotes, los delincuentes huyeron tranquilamente por la parte trasera de la vivienda. Roberto Collado nos cuenta más. Casi salen linchados tres hombres de identidad desconocida, al momento que se adentraron de manera ilegal a una vivienda, aprovechando que los dueños no se encontraban en el lugar, más que una anciana de más de 93 años. ¡Vamos! 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 Supuestamente, estos sustrajeron varias prendas de oro y una tablet propiedad de una menor. ¡Vamos! 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 Son pandilleros. Ahora, ¿quién sabe qué cosas se nos robaron? Y esa culpa se la vamos a echar a esa gente. Y no vamos a permitir un abuso a una persona de la tercera edad. La policía investiga el caso y serán ellos quienes, a través de las investigaciones, logren dar con los tres sujetos y paguen por este delito. Según testigos, estos pertenecen a una banda delincuencial denominada Los Chiquis. Informó para Acción 10, Roberto Collado Urbina. Dos delincuentes mataron a balazos a un joven anoche para robarle su teléfono celular en las afueras de un parque ubicado cerca del reparto Chic. Detalles con Jairo Castillo. Alexander Antonio Espinosa Urbina, de 24 años de edad, murió la noche de este jueves al recibir un disparo en su cabeza cuando acampaba la lluvia frente a una casa del parque Augusto César Sandino, en el Distrito 5. El joven se conectó con su teléfono a la red de internet y en eso dos delincuentes lo intimidaron y al forcejear le propinaron el tiro. Hay que destacar que las puertas del parque se mantienen cerradas desde hace tres semanas y ni el guarda de seguridad pudo intervenir. Él se quedó en el parque acampando al agua y como el parque estaba solo, de repente se acercaron dos jóvenes, verdad, que eran vagos, que como lo miraron solo a él, se aprovecharon y le querían robar el teléfono como él se quedó esperando que bajara el agua y como había internet, él se quedó un rato en el parque esperando que bajara el agua para venir a la casa. Y se acercaron a los dos ladrones y lo encañonaron a él y como él resistió para que no le robaran el teléfono, entonces ahí fue donde le dispararon dos disparos en la cabeza. Un joven que no le hizo nunca daño a nadie, un joven que trabajó toda la vida, un joven que se dedicó a sus actividades deportivas. Aquí todo el mundo te puede dar referencia de él. Así que nosotros como familiares, como padres, como madres, la mamá está dolida, estas familias están luchadas y nosotros le pedimos a la compañera, a mi integranera, que le caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes. El joven regresaba de trabajar ya que se desempeñaba como ayudante de construcción. Él se dirigía a su casa de habitación cuando ocurrió la tragedia. El celular está valorado en 3.000 Córdobas. Los delincuentes que lo mataron sí andan prófugos, lo que queremos las familias, porque no sé qué decir, que le ayuden. Porque mi prima es sola, ha salido adelante la pobre vendiendo. ¿Y dicen que Managua, Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica? ¿Con eso qué está pasando? No, ¿qué va a ser? Ahora no puedes estarlo seguro en un parque, porque si vamos con estas criaturas no podemos estar esos delincuentes así sueltos. Los habitantes de la zona claman por la presencia policial, porque en los últimos dos meses la delincuencia ha incrementado. Terriblemente, imagínate, así como le pudo pasar a él, nos pudo pasar a cualquiera, creo yo. No hay presencia de la policía. Nada, aquí no hay nada. Los pobladores identificaron a uno de los sujetos como Moisés, alias El Dragón, y forma parte de la pandilla adoquinada del sector de los Mil Metros en el reparto Chit. El joven dejó en orfandad a dos niños menores de edad. Su cuerpo sería velado la noche de este viernes. Con información de Medardo Mendoza, imágenes de Rona Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Encuentran muerto a un joven de 22 años dos días después de su desaparición. Logareños de la comarca El Pequi, del municipio de Paiguas, presumen que fue víctima de un rayo. Mientras tanto, la policía investiga si hubo o no mano criminal. Nuestro corresponsal Silvio Martínez nos tiene la información completa. En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de Bismar Hernández Molinares, de 22 años de edad, este pasado jueves 10 de agosto del corriente año. El ahora fallecido era originario de Muimuy y se encontraba trabajando en la finca El Diamante, propiedad de Jacinto Hernández, de 62 años de edad. Esto en la comarca de Quepi, municipio de Paiguas. El fallecido había sido visto por última vez el martes 8 del corriente, cuando éste se dirigía a trabajar a un potrero, donde había iniciado a chapodar. Hacía unos tres días, al lado del infortunado, se encontró la pana plástico, que al parecer estaba utilizando para desayunar. Algunos lugareños dijeron fuera de cámara que pudo haber sido fulminado por algún rayo, y fue hasta este pasado jueves 10 de agosto, a eso de las 8 de la noche, que fue levantado el cuerpo del ahora oxiso. Lo que pasa es que él trabajaba aquí entre mí, trabajaba también donde Chapito Bando, trabajaba donde Los Cruces. ¿Ahorita le estaba trabajando a usted? Ahorita hacía tres días y me había agarrado un trabajito aquí, unas cuatro manzanas de limpio de potrero. Hacía pues poquito que íbamos arreglado el trabajo. ¿No se sabe de qué sería? Este, no se sabe, yo sospecho que podía haber sido un rayo, podía haber sido un infarto cardíaco o algo así, me entiendo. Hasta el momento puede ser lo que sospecho yo. La Guardia Operativa del municipio de Paiguas se hizo presente al lugar para realizar sus debidas investigaciones y esclarecer las causas del fallecimiento de Bismarck Hernández Molinares, de quien se dice no conocérsele enemigo, porque era un hombre tranquilo en la zona. Para Acción 10, les informó desde San Pedro del Norte, Silvio Martínez. Al regresar de los siguientes mensajes, información de nuestra comunidad con WhatsApp y todas las logísticas internacionales. Regresamos. No se retire, ya regresamos con su noticiero Acción 10. Continuamos con más noticias. Una mala maniobra de un motociclista de 53 años lo llevó a estrellarse contra la parte trasera de un camioncito esa mañana en la pista Solidaridad. Yeltsin Espinosa Reyes nos amplía. El cambio repentino de carril por parte de este motorizado de 53 años desencadenó que impactara contra el lateral de un camión propiedad de una empresa que distribuye materiales de publicidad. Venía en mi carril, normal, iba atrás de él, la moto iba delante de mí, adelante de la moto iba otro vehículo. Cuando él intentó aventajar el vehículo por el lado derecho, la camioneta se le metió, entonces él se intentó incorporar de nuevo a mi carril, fue donde me dio al costado, el costado derecho, pues, de la parte de atrás. Según tus cálculos, él venía a exceso de velocidad. No, no, no veníamos a exceso de velocidad, sinceramente veníamos despacio, los dos. Estamos hablando entonces de una mala maniobra. Creo que sí. El afectado, quien permaneció tendido en el pavimento, fue asistido por técnicos en emergencia de la Cruz Roja. Este no ameritó ser trasladado a un centro hospitalario, aunque sí adolecía los golpes leves y escoriaciones recibidas al momento que cayó de su motocicleta. La camioneta se hizo al otro lado del carril. Yo quise pasarme al otro lado, pero voy detrás, ella se pasa, entonces yo me quedé aquí. Yo vengo aquí y él pasó, y él pasa y yo siento que él me aventajó. Él me avantea por este lado, aquí, yo vengo en esta posición, ven. Por eso es que él solo agarra el manurio con la parte trasera del camión. De acuerdo a las estadísticas de tránsito nacional, son precisamente los motorizados quienes, debido al exceso de velocidad, el manejo temerario y la ingesta de alcohol, los causantes de hechos como este ocurrido en la pista Solidaridad o en su defecto de tragedias dantescas. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Siempre con más noticias, la policía investiga la muerte de un hombre en plena vía pública la noche de ayer jueves en las Sierritas de Santo Domingo, poco después de la llegada del santo a su santuario. Ronald Rodríguez Solís nos amplía. Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado muerto frente a la iglesia de las Sierritas en Santo Domingo. Las personas que se encontraban en la zona, al percatarse del cuerpo que estaba tirado en la calle, alertaron a las autoridades policiales encargadas de investigar el caso y la identidad del infortunado. Nos dimos cuenta que estaba él ahí, pero nada más. Los policías nos dijeron que era que a muerte súbita. Él andaba bebiendo normal, subió con el santo y ya fue como hipotermia, porque él está demasiado blanco. Dicen que desde horas tempranas el cuerpo estaba ahí tirado, todo el mundo creía que estaba... Estaba dormido, así nos dijo el policía, que ellos lo vieron tomando y todo, pero como muchos se quedan así, no le tomaron tanta importancia, más que todo no le tomaron importancia. Entonces, solo se dieron cuenta que cuando no se levantó ni nada, se dieron cuenta que estaba fallecido. Lucía, el Carmen Díaz, da bien. El cuerpo fue trasladado en una patrulla de la policía al Instituto de Medicina Legal. A la espera de que familiares reconozcan el cadáver y le brinden cristiana sepultura. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y la sala penal del Tribunal de Apelaciones de Managua podría confirmar, anular o reformar la sentencia de la juez primero de distrito de lo penal de juicio... ...donde se procesa a un francés y a tres pescadores de Masachapa por la muerte de un estadounidense. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Este próximo lunes, la sala penal del Tribunal de Apelación de Managua podría anular, reformar o confirmar la polémica sentencia de la jueza primero de distrito de lo penal, doctora Irma Laguna Cruz. En medio de la fatiga que producen casi 20 horas de trabajo, evidencias publicadas en las redes sociales, un jurado de conciencia encontró culpables a tres pescadores de Masachapa... ...y técnicamente la juez también redondeó la cifra, encontrando culpable al francés Freddy André Abraham por el homicidio en un bar de Masachapa contra el norteamericano Odell Terrihuayne. Hecho ocurrido la madrugada del 30 de enero para una de las defensas, la sentencia es incoherente. Ese juicio no podía concluir ese día. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una inspección ocular en Masachapa, estábamos agotados, habíamos conducido, habíamos participado en mediodía en esa inspección... ...y eran horas de la madrugada cuando el juicio se continúa y se le plantea a la señora juez que es cuarto día y que hay seis días todavía para fallar. Y ella insiste en que tiene que ser ese día. Y a eso te digo, a eso me fundamento yo, a eso me baso para decirte que es premeditada. El fallo estaba premeditado y ahí hubo presiones. Y la señora juez utiliza términos como pudo haber ocurrido. ¿Cómo es eso? Eso no es chiste. O ocurrió o no ocurrió. Otra cosa, materialmente es imposible. Si vos estás encima de una persona que está en el suelo, ¿ya? No le puedes dar puntapié y golpe al mismo tiempo, ¿ya? O sea, no puede estar dando golpes y puntapié, solo que fuera un pulpo. Solo que te transformé en un pulpo. Y entonces esa inconsistencia, esa inconsistencia la pone ante ella aquí. Dice que el estadounidense está en el suelo y que el francés está encima dándole golpes y puntapié o patada. Entonces solo se haya convertido en pulpo en ese momento. Bueno, tal vez porque estaban cerca del mar. Solo así. La trifulca se originó por el supuesto abuso del difunto contra la novia del francés. ¿Cómo puede establecer una judicial que hay una esquimosis de 5 centímetros que va de la 100 hasta la región pulmonar? O sea, clase 5 centímetros, ¿serán eso? O sea, es algo que desde el punto de vista científico te dice que no conoce las partes, ¿ya? El cuerpo humano no conoce medidas y no estaba en capacidad para tratar ese tipo de procesos. La sentencia está fundamentada en la declaración de cuatro borrachines. En la declaración de ellos dicen que están tomando de las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y que en su bolenca, en su borrachera, ellos dicen que vengan a cuatro personas a agredir con cuatro garrotes de un metro por más de 10 minutos al oxizo. La lógica te dice que si le dan por más de 10 minutos es para que tenga fracturas en todo el cuerpo. No tuviera dentadura, fracturas en la nariz, desprendimiento de piel, no tenía nada. Solamente se le desprendió el vaso y eso fue porque uno de los acusados le dio dos, tres garrotazos, que fue uno. Y con un garrote. Personeros de la Embajada Norteamericana ese día siguieron paso a paso el proceso de su conciudadano. Y ahí hubo presiones. ¿Presiones de quién? De los Estados Unidos, de la Embajada. ¿Por qué dice usted? Porque en Estados Unidos había personeros ahí, ahí andaban corriendo en la noche, en la madrugada, ahí andaban corriendo ahí personeros de la Embajada y enviados de la Embajada buscando cómo presionar al jurado, buscando cómo presionar a la juez o ponerse de acuerdo con la juez. Eso es obvio y todo el mundo lo maneja. Lo que pasa es que a los países le tienen temor. ¿Y en qué no están metidos la Embajada? ¿En qué no están metidos? Si vos querés fumar marihuana, ellos dicen que no, que solo sus niños allá en Estados Unidos pueden fumar marihuana. Vos no pueden fumar marihuana. Si vos querés oler cocaína, ellos dicen que no, que vos no puedes oler cocaína. Solo sus niños allá en Estados Unidos pueden oler cocaína. Si aquí hay un traficante de menudeo, ellos piden pena máxima, o sea, tiene que aplicarse una ley con 30 años para ese traficante. En Estados Unidos, no, allá los premian a los traficantes. Estos actores de Hollywood, allá andan con kilos de cocaína en los vehículos y eso hay que alabarlo, hay que aplaudirlo. Los tres nicaragüenses detenidos por el homicidio del norteamericano, como fueron encontrados culpables por un jurado de conciencia, no tienen más alternativa que la defensa busque la pena mínima. Ellos son Allen Omar Valtodano Gómez, Juan David Flores Herrera y Paolo Alexander Flores Abea, con cámara de Erasmo Hernández, Ucia Fran Sánchez, Acción 10. Esa es grave un joven de 23 años de edad que fue atropellado por una camioneta anoche en el kilómetro 11 y medio de la carretera Masaya. En el kilómetro 11 y medio de la carretera Masaya, un joven de 23 años resultó gravemente lesionado al momento que iba cruzando la calle y fue brutalmente impactado por una camioneta, cuyo conductor irresponsable se dio a la fuga sin importarle la condición de la víctima. Al lugar llegaron bomberos de las colinas, quienes lo estabilizaron y posterior lo trasladaron en esta ambulancia al hospital Manolo Morales Peralta, donde su estado era delicado al presentar trauma craneal. Traemos pacientes en el kilómetro 11 y medio de la carretera Masaya, tenemos condiciones reservadas, ya en las cuales trae una fractura puesta, lo que es el miembro inferior izquierdo y lo que trae posiblemente hemorragia interna, lo que es los cuadrantes inferiores. Y una herida bastante superficial, lo que es la parte occipital de su cabeza. Y ahorita están los médicos ya atendiéndolo inmediatamente. Sargento Hermin Quiroz de la asociación. En una plaza ubicada en el sector de los semáforos del Edén fue el escenario de un altercado entre dos mujeres quienes al calor de los tragos se agredieron. Katherine López Hernández de 24 años resultó con heridas en la cabeza al recibir botellazos por parte de Heidi Elena Montenegro de 28 años. La de Chor Blanco. Estaban sentadas ahí, pero la de Chor Blanco agarró la botella y ¡boom! se le estalló la cabeza. Cruz Roja Nicaragüense atendió la emergencia. Muchísimo lo que presenta es una herida abusiva, lo que es en la parte derecha de la frente. Pero rehusó el traslado, se le dio la atención. La mujer agresora fue trasladada al Distrito 4 de Policía, donde la afectada interpondría su formal denuncia. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Ahora Blanca y a Ósca Gómez nos desarrollan las noticias recibidas este viernes a nuestra línea en WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Última hora, 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 última hora. Se encuentran en descomposición el cuerpo de un hombre de identidad aún desconocida en el reparto CHIC. Los detalles de ese control de estudio con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. Buenas noches Ronald, te escuchamos. Buenas noches Daniela Obando Estrella. Buenas noches amigos televidentes. Efectivamente nos encontramos en el reparto CHIC, exactamente en el barrio Macaralí de la panadería CHIC, dos cuadras al lago, donde la policía del Distrito 5 de Managua está haciendo las investigaciones sobre el hallazgo de un ciudadano de aproximadamente 86 años, identificado como Pablo Emilio Bolaños. Pablo Emilio Bolaños fue encontrado en estado de descomposición en su vivienda. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se enteraron de la situación. Aquí tenemos a Doña María Flor. Doña María Flor, ¿nos podrías comentar qué es lo que sabían ustedes? ¿Cómo fue que se dieron cuenta que encontraron? Bueno, se sentía el olor, pero ya hoy en la tarde, después de la lluvia, se sintió más fuerte. Y los vecinos de este lado se subieron arriba de un palo que hay al fondo del patio y así pudieron mirar. Y ellos dieron parte, pues, que estaba sucediendo esto. Porque en la otra casa estaban buscando, supuestamente ellos creían que era un ratón y andaban buscando el tupo, pero no hallaban, hasta que dieron equipo. Pero él, él vendía lotería y ya tenía tiempo de estar, pues, ya acostado, se mantenía acostado. Y él era una persona sola y como un poco como amargado. Entonces nadie, casi lo visitaba por eso, pues, porque vivía así, solo enojado con los niños. Los niños se arrimaban ahí a jugar, él los corrí y todo eso, pues, pero, bueno. Fuera de cámara nos relataba que hace seis días él tuvo la visita de un hijo que radica en otro país. Hace seis días estuvo el hijo de él que vive en Costa Rica y vino a verlo. Y ya se manifestó que él se va a venir para acá. Se iba a venir a cuidar a su papá. ¿No tiene familia él aquí para hacerle el llamado de que el señor ha fallado? Supuestamente una sobrina por aquí, pero no sé, no la conozco yo, pero supuestamente a ella le avisaron. ¿Cuánto tiempo tenía el señor de vivir en su casa? Bastante, fundador del barrio. ¿Cómo es su nombre? Flor de María, Mejía Burbina. Bueno, eran declaraciones de una de las vecinas de aquí, del barrio Macaralí. Ahí podemos observar miembros de la Dirección General de Bomberos se hicieron presentes al lugar para romper los candados de la vivienda. Y las personas que viven en este sector están bastante preocupados, pese a que el dolor es bastante fuerte. Y ellos temen por la salud de los niños. En el interior de la vivienda también hay perros ahí. Y ellos temen también de que puedan agarrar algún tipo de enfermedad. Ahí podemos observar a los agentes del Distrito 5 de Managua, quienes están acordonando aquí la vivienda para realizar las pertinentes investigaciones y determinar cuáles fueron las causas que provocaron la muerte de este señor, identificado como Pablo Emilio Bolaños, de 86 años, quien ya tiene varios días de estar en el interior de su vivienda. Y en estos momentos se encuentra en estado de descomposición. Estamos a la espera del Instituto de Medicina Legal para que el cuerpo sea trasladado y realizarle la debida autopsia. Es todo lo que tenemos en información de último minuto. Retornamos al estudio adelante, muchachos. Gracias por continuar con Acción 10. La pequeña imagen de Santo Domingo de Guzmán descansa ya en su santuario de las Sierritas de Managua. Luego de permanecer 10 días en nuestra capital, Claudia Rivas nos cuenta más. Centenares de devotos de Minguito lo acompañaron este 11 de agosto en su último recorrido por las Sierritas de Managua, antes de regresar la imagen al altar mayor de la iglesia que lleva su nombre. ¡Viva la Sierritas de Managua! Durante la misa, el párroco Buanerje Escarballo invitó a los funcionarios públicos a seguir el ejemplo de Santo Domingo. Estar claro que estoy aquí en esta tierra, en esta familia, en esta comunidad, en esta sociedad y que voy caminando hacia mi salvación. ¿Qué significa más discípulos misioneros? Mejor cristián, mejor padre de familia, mejor esposo, mejor esposa, mejor madre, mejor alcaldesa, ¿verdad? Mejor diputado, mejor gobernante, mejor sacerdote. Si aquí en este mundo me salen cosas maravillosas, me sale la lámpara de alodino y pido tres deseos, pero al final no llegué al cielo, ¿de qué me sirvió? La alcaldesa de Managua, Daisy Torres, prácticamente se despide como mayordoma de las fiestas patronales, ya que en noviembre de este año se eligen nuevas autoridades. Incluso a la celebración asistió la secretaria del Consejo Municipal, Reina Ruedas, potencial candidata por el Frente Sandinista en la Alcaldía Capitalina. Felices por haber concluido un año más y cada año ser, como decía el padre, ¿verdad? Cada día ser mejores amigos, mejores hermanos, mejores compañeros, mejores seres humanos. La Iglesia Católica agradece el trabajo de quienes hicieron posible las festividades, como son los cruzrojistas, bomberos, los comités, colaboradores, operarios de la comuna, devotos, medios de comunicación, entre otros. ¿Los andamos despidiendo? ¿Al el otro año van a ir a bailarles? Venimos a despedirlo con tristeza porque ahora nos vamos a alejar por todo el año, pero lo llevamos en la mente y en el corazón. A traerlo, a dejarlo y lo que pueda, pues mientras el cuerpo aguante, como dicen. El cuatro es del pueblo, ahí no se mete la policía. Deseábamos que si fuera primero y diez, como dice el cuatro. ¿Libre? ¿Es precisamente para mantener el orden, la presencia de la policía? Un poco, sí, pero ahora no hubo mucho desorden. Lo vengo a despedir todos los años, todos los once. Venimos aquí, toda mi familia. ¿Libre por alguna promesa? Sí. Con imagen de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Cruz Roja Nicaragüense brindó más de 260 atenciones durante las fiestas Agostinas. Detalles con Mario Medrano. Incremento en la presión arterial y algunas quemaduras por uso inadecuado de pólvora constituyen las causas de emergencias atendidas por Cruz Roja Nicaragüense en estas fiestas Agostinas. Cruz Roja Nicaragüense en total brindó 261 atenciones en estas fiestas patronales, en estos días festivos. Y tenemos que la emergencia médica fueron 93, intoxicación alcohólica fueron 4, niño extraviado fueron 7, niño entregado fueron 7, hipotensión 10, hipertensión 29, insolación 22, quemadura de primero, segundo y tercer grado fueron 17, servicio de ambulancia fueron 61, traslado a los centros propietarios fueron 11. La institución de socorro también se prepara para el cierre de la intersección del 7 Sur, donde la municipalidad construirá un puente a desnivel. Nosotros tendremos que salir por la calle alterna como la UDM, en la Universidad de Managua, y calle al frente del Banco Central. Si lleguemos ya a la carretera sur, vamos a tener que salir por ahí, vamos a tomar la calle alterna que ha recomendado la alcaldía. Nosotros estamos apoyando este proceso, estamos a favor de que esto se mejore y entonces esto va a liberar un poco el caos de vehículos que hay en Managua. Y gracias a estas calles vamos a tener mejores sistemas de circulación y vamos a evitar menos accidentes, porque va a haber menos accidentes por estas nuevas pistas que vamos a tener. Además de ambulancias, también cientos de personas acuden a realizarse exámenes para tramitar o actualizar documentos de tránsito. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Nicaragua desarrolla estrategias metodológicas para enfrentar amenazas múltiples. Mario Medrano nos cuenta más. Nicaragua enfrenta amenazas múltiples como sismos, erupciones, huracanes y deslaves. La preparación de instituciones públicas y privadas es vital para enfrentarlas. Este viernes, todas las instancias adscritas a CINAPRED participaron en el taller final de intercambio de conocimientos sobre la evaluación nacional de referencia para la preparación en casos de desastre. El Pacific Disaster Center es uno de los centros de investigación y que contribuye a todo el sistema de alerta a nivel mundial sobre el tema de los desastres. Con ello hemos venido trabajando el armar, por llamarlo de alguna manera, una especie de punto de partida, de línea de base, que nos permita conocer mejor los mecanismos de preparación, organización del sistema y al mismo tiempo todo ese sistema de información muy necesaria para, no solamente para responder a la emergencia, sino estar preparado, alertado ante una situación. Principalmente estoy impresionada con la habilidad de Nicaragua para integrar todas las agencias y ministerios dentro de la estrategia y planes de respuesta ante desastres. Sabemos que los desastres no pueden ser manejados por una organización únicamente y realmente se requiere una asociación completa para ser efectivos. Y SINAPRED creo que puede ser un modelo para la región y para el mundo de cómo integrar los ministerios y organizaciones necesarias para realmente manejar efectivamente los desastres en todas sus fases de todo el ciclo que es el manejo de estos desastres. Los expertos del Pacific Disaster Center han mencionado que Nicaragua es muy bien preparado en el nivel nacional. Pronto es uno de los mejores porque ya hay un futuro aquí en Nicaragua, bajo el liderazgo del gobierno nacional para entender la importancia de preparar antes de cualquier desastre. Ahora con este programa pueden entender también en el nivel municipal cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades, porque en un desastre todos los niveles, todas las partes tienen que trabajar conjunto y creo que vamos a seguir apoyando las actividades aquí en Nicaragua. Los esfuerzos de evaluación para la preparación de desastres inciden en la reducción de riesgos y vulnerabilidad ante ellos. Con cámara de Jorge Urróz les informó Mario Medrano. A propósito del tema de formación, un catedrático de España es recibido por autoridades de la UNAM Managua para compartir conocimientos sobre los retos que presentan a lucha por el cuido del medio ambiente. Yelsin Espinosa nos cuenta más. El experto en tópicos como la conservación, etnoecología, agua, territorio y sostenibilidad fue recibido y galardonado por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Su presencia tiene como objetivo compartir experiencias encaminadas a una respuesta ideal de cara a los actuales y futuros desafíos en lo que al medio ambiente se refiere. Él es un científico de muy alto nivel y que puede contribuir con la formación de nuestros profesionales principalmente en los temas que tienen que ver con el área de medio ambiente, energías renovables, arquitectura. Yo me pongo a disposición para hablar en materia de formación relacionada con el turismo sustentable, con la gestión de los bosques, de los espacios naturales protegidos y también de un tema que Nicaragua lo tiene un poco lateralizado que es el tema de las reservas de la biosfera. En la bienvenida participaron instituciones como INAFOR, INIFON y Marena. El viceministro de esta última expresó que los lazos de amistad entre el visitante y la nación es de gran importancia, destacando como avances relacionados al tema la disminución del despale en territorio nacional. Ya hemos reducido el avance de la frontera agrícola en más de un 20%, pero también estamos impulsando el avance de la frontera boscosa en otro tanto. Entonces vamos buscando el equilibrio y creemos nosotros que en esta próxima década vamos a lograr obtener ese equilibrio porque ya hay más conciencia. Nos falta mucho pero ya hay más conciencia, ya no estamos utilizando el fuego como herramienta agropecuaria, ya no estamos contaminando nuestros suelos con excesivos químicos, ya no estamos nosotros erodando la tierra y también estamos construyendo una nueva visión para que esos suelos los vayamos recuperando. El doctor Martí Boada hará durante estos días un recorrido por áreas protegidas en Estelí, visitará el Arboretum Nacional, así como brindará una conferencia para estudiantes de la ya expuesta Casa de Estudios Superiores. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Profesionales de distintas especialidades médicas participan en un congreso en saludo al aniversario del ejército de Nicaragua y el cuerpo médico militar. Los detalles con Mario Medrano. La obesidad es un problema recurrente en nuestro país y requiere a veces de procesos quirúrgicos como la reducción de estómago para poder lograr un control en el peso. La obesidad es una epidemia. Hay países donde el 20% de su población está en sobrepeso y el 10-15% está en obesidad mórbida. Entonces, es un problema importante que no solamente está afectando a adultos, está afectando a niños. Así que, uno, tenemos que preocuparnos por la educación de estos niños, controlar un poquito lo que están comiendo, cómo lo comen. Y si aún así, pues no podemos resolverlo, terminan en cirugía. Las cirugías a través del ombligo constituyen una novedad y son parte de los temas a abordar en el Congreso Médico del Hospital Militar. Explicarle cómo hacemos nosotros la manga gástrica por el ombligo, que es una cirugía mínima, mínimamente invasiva, que no deja ningún tipo de cicatriz y que nos ha ido muy bien y tenemos una excelente experiencia. De hecho, parte de esto es crear lazos de comunicación para que en el futuro podamos venir acá y colaborar con nuestros colegas nicaragüenses o incluso que vayan a Panamá y con colaboración mutua hacemos cosas interesantes. Y el tema de cirugía de un solo puerto es el desarrollo de la medicina. Comenzamos con cirugía general, que abriamos al paciente de la cruz hasta la cola, como decíamos antes, y la evolución fue la cirugía laparoscópica, que hacíamos cuatro o cinco huequitos, y ahora la siguiente fase de evolución de la cirugía es la cirugía de un puerto único. Otro de los temas abordados en el Congreso Científico es el mieloma múltiple. Además, se presentaron los resultados de 31 procesos de investigación como aporte del programa de educación continua que impulsa el Hospital Militar. Con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.